Es parte de este disco icónico de Ozuna, yo creo que en casi todos los tracks de la línea. Si, el 90% trabajé en todos los temas en cuestión de la grabación y a crearlo, en Ojo. Es que así fue como yo empecé la música, como te conté ahorita, ingeniero de sonido. La química entre Ozuna y tú, hermano, la comparas con la química de entonces de Ñengo y Gotai. Y es igual, es que yo creo que el ambiente lo hace bueno, tú sabes. Yo creo que cuando nos metemos en ese estudio, escuchar pista o escuchando... O sea, esto es vibra, esto se trata de vibra, cabrón. Y si tú estás motivado y yo te motivo y tú eres el que, papi, tú vas a hacer un palo, cabrón. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Porque esto es vibra. La música, crear música es, papo, estar bien. No me venga a hablar de problemas, ni de cosas abiertas, ¿entiendes? Ojo y ando aquí y dándole calor. Guau, pierdo, yo estoy aquí. Mi mente está plasmando todo lo que estás diciendo. Sí, sí, imagínate. La pandemia, esto fue en Ojo, en plena pandemia, pero al principio, cuando no se atrevía la gente a acercarse a otros. ¿Entiendes? Como que era el miedo. O sea, que no era distanciamiento de seis pies. No había nada de eso, no se sabía. Esa era información total. Exactamente. Y ya habíamos grabado dos o tres temas, como la de Malas. ¿Cuál más? Nada, cosa de que teníamos que grabar porque... Baje tiempo, estaba la pandemia, como te conté ahorita. Este, qué sé yo, el dueño de discoteca, pues quizás le afectó la pandemia porque cerraron las discotecas. Pero la música no. La música sigue, ¿entiendes? Los streaming, las vueltas. Entonces, pues hay que seguir haciendo música, cabrón. Porque un artista como su, su nivel, hay que darle, ¿entiendes? Y yo fui para allá, él estaba quedando en Santoma, en su bote, con su familia. Yo viajé en el helicóptero para allá, como cuatro veces. A darle, le dimos como, como 18 días corridos. ¡Trac, trac, trac, trac! Empieza la pandemia, tú te vas con Ozuna para un bote, para su bote, para esta islita, ¿verdad? Santoma, para esas islitas por ahí. Se escotearon y llevaron el disco en el bote. Exacto, no en Altamar porque se escucha con las plantas. Pero si pegamos muelles. Con la extensión de los muelles. El que tiene bote sabe lo que yo estoy hablando. Ahí. Yo tengo tres botes. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo no tengo, yo no tengo. Es un jackie. Este. Pero, pero nada, mano, ahí. Y la vibra es brutal, ¿entiendes? Porque estar en el agua, es como estar en una isla. En Palomino, el que sabe, que es de Puerto Rico, el que no, pues. En Venezuela, en una isla. Y imagínate que viene por el cristal, por la ventana y lo que se ve es el mar. Mientras graba. Exactamente. Los nene de él jugando por ahí. Papi, fue una experiencia. Yo creo que en ese momento, Osuna se sintió completo. Estoy grabando un nuevo álbum. Estoy en Altamar, mi familia está aquí. Sí, él sí. Estaba tirando con un chacuzoncito, venir, sacar y seguir grabando. Sí. Tengo un niño, amigo. Había mucho que hacer. Lo que había era un dinghy. El bote de él al lado. Que no tiene la presión de los conciertos, ni de los viajes. Exacto. No hay más que hacer este disco en Altamar. Exacto. Él estaba con su familia. Lo que faltaba era mi familia, para yo sentirme completo. Como al full. Fui, fui. Fui, fui. Pero, loco, te cuento. Él tiene otro bote que era donde probábamos las canciones a las 2 de la mañana de noche. Íbamos él y yo. Pan. ¿Entiendes? Y nos llevamos por el tamara a escuchar. Tu boca no tiene el sabor a caramelo. Por allá, pero por el carajo, cuando no está la nadie. ¿Entiendes? Que nosotros, que la esposa la llamaba. No, ¿dónde está? Chicos, estoy escuchando las canciones por acá. Yo me imagino las personas que estaban durmiendo cerca de ese muelle, que escuchaban música a lo lejos. No sabían creerlo. Se gozaron, se gozaron todo el disco antes que todo el mundo. Todo lo de los veleros, todo eso, que tenemos que pasarle porque sin parar nada. ¿Tú fuiste el compositor de caramelo? Fui uno de los compositores. Guau. Sí, para mí. Ese disco fue un disco icónico. Sí, gracias a Dios. Pero que, bueno, es una bendición de Dios. ¿Cómo ustedes trabajan Gokai? Tú le presentas la idea a Ozuna, y Ozuna entonces escucha tu maqueta grabada, entonces graba, o tú entonces grabas completo, y él... Hay que... Hacemos de todas las facetas, Mike. Yo tengo una canción, yo escribí la del Distro Amarillo. Yo se la presenté a Wisin y Wisin se la presentó a él. ¿Entiendes? Dinel escribe el coro de caramelo. ¿Entiendes? Que es como... Como usarla. Como usarla la vibra. Puede que la vibra esté... Ready pa... Pa darle, cabrón. ¿Entiendes? Y... Y decirle la verdad. ¿Tú sabes? Vamos a hacer esto. Yo creo que aquí debes hacer esto tú. O cambiarlo a tú. Esto está durísimo. Esto está durísimo. Esto está durísimo.